El mundo volante, la sangre sin razón. Con cantos y oraciones dirigidas al Creador, varias iglesias cristianas, católicas y representantes de comunidades se unieron para pedir por la paz, en el marco de los 25 años de la firma de los acuerdos en Chapultepec, México. Nosotros estamos proponiendo tres cosas. Uno primero, la creación de la Comisión Nacional para la Reconciliación de la Sociedad. El representante de las comunidades afirma que para que haya paz debe haber un proceso de reconciliación y justicia. Si seguimos con este sistema, que solamente se mira el negocio, la ganancia, no puede haber paz. No habrá paz en El Salvador si no heredamos a las futuras generaciones un país donde pueda haber alimentación segura. Algunos de los participantes opinan que ese tipo de iniciativa debe enseñarse a las futuras generaciones. Siempre tenemos que mantener esta memoria viva y saber cómo hemos sufrido aquí en el país para no repetir estas cosas otra vez. Según estas iglesias, las afectaciones de la violencia han causado en los últimos 23 años, a partir de 1994, cerca de 84 mil personas asesinadas, enlutando a miles de familias salvadoreñas. La actividad se realizó en el Monumento de la Verdad, en el Parque Cuscatlán de esta capital. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.